¡Suscríbete al canal! 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 Hey, uh, Squadly, can you tell Commander that the garrison is either placed 200 meters apart? I don't think he understands that. Goddamn, I don't know if there's a tape in it from your hand, you know what I'm saying. I'm sorry. I don't know if there's a tape in it. I don't know if there's a tape in it. I don't know if there's a tape in it. I don't know if there's a tape in it. Ah, Kilo, Kilo, en la marca, porfa Ah, es que tiene idea Primero yo tengo la quinta, que voy a despegarle un batuario al guardi Dale, dale ¿Cómo vas? Si es lo que me ha marcado Me ha ido, para arriba, salió para arriba Ya me lo maté, ya me lo maté Ya me lo maté, ya me lo maté Ahí me lo cogí Venga, 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 capturé humo Vamos, vamos, estamos pulsando por aquí Yo también tengo humo, si acaso Ah, es que ese vino de allá, tiene que estar Ricardo Eso, me voy a mover para acá Listo, listo. Ustedes siguen atacando. Sí, aquí está el Gary Sum. Copiado, copiado, copiado. Aquí hay... aquí hay... aquí hay... aquí hay... ¡Entré por atrás! ¡Entré por atrás! ¡Estás por atrás! Buena, 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 buena... Eh... tengo radio, tengo radio aquí de ellos. Excelente. La... la tumbé, radio tumbada. Estoy contigo, ya ahí. Vale, vale. Oh, they got destroyed. Shit. Gracias.